Vengo con ustedes el día de hoy para mostrarles el bello y tan esperado y solicitado calendario del 2024 Digo que hagamos un SMR ¿Cómo se llama esto? Espérate, no puedo Para empezar, este bello calendario trae de regalo una tarjeta Cinefan Estudiante Ay, espera Ahí está Tarjeta Cinefan, ¿qué significa? Es como la que ya conoces, que contiene 20 combos a precio especial y 20 boletos a precio especial Más, este tiene 10 visitas con 60 minutos a Arena, que es The Place to Play, para que juegues videojuegos Por eso es estudiante, para los cinefilos y gamers Ahora sí, vamos a lo que truje con el bello calendario Oye, pues ¿cuál es el chiste de este calendario, Mar? ¿Qué onda? ¿Qué trae? Bueno, además hay que traer los 12 meses del año, cada uno con sus respectivos días del mes Aquí podemos ver... Aquí mes con mes veremos el bello póster de la película y el resto del mes está inspirado en esta peli Así que tenemos los respectivos días con sus respectivas fechas que se celebra algo Aquí también está marcado el día que son los Golden Globes Y en la parte de abajo podemos ver los descuentos o cupones que trae cada mes Y yo te recomiendo que corras por el tuyo porque enero y febrero tienen un cupón por un boleto gratis Vamos a ver el resto de los meses para que vean todos los bellos pósters y el bello calendario Que tu Ferrari, que tu Ghostbuster, que tu Garfield ¡Este hermoso! Que Intensamente 2 ¡Ay, en julio! ¿Qué hay? Estos calendarios ya están a la venta así que corran por los suyos y aprovechen absolutamente todos los descuentos Hay cupones para utilizar en Alboa, hay cupones para utilizar en Arena para que jueguen videojuegos Vean mucho cine y también la pasen bien con su familia Entonces pues yo les insisto y les repito que vayan ya por su calendario 2024 Para que se lleven su excelente cine fan, estudiante y un bello calendario que les va a ser útil Esos de que cuelgan en la cocina Yo el mío lo tengo en la cocina para que no se me olvide en qué día vivo Este calendario tiene un precio en dulcería de $115 pesos si eres invitado especial Si aún no eres invitado especial, te recuerdo que ya es completamente gratis Ahora, si no eres invitado especial, este calendario tendrá un precio de $125 pesos Pues ya, ¡Feliz año! ¡Bye!